saludos viejaros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadowverse pues estamos aquí con forestal tempo un mazo bastante agresivo y que ha pasado con forestal pues que al final jenelys hambre absoluta está demostrando que es una carta muy muy buena de finisher y forestal pues ha dicho mira yo soy un mazo que lleno mesa muy fácil pues jenelys me viene muy bien pues a la idea básicamente para ayudar a esa llenada de mesa tenemos a tia 9 de cristal ya que te saca un 44 para bajar por tres o por uno está muy bien tenemos bail filo centellante que cuando te la mano y se destruye un combatiente aliado su corte que como vamos poniendo mucha edad está muy bien llevamos dos líneas para buscarnos los jenelys nada más muy típico y yo llevo tres sombras hojas pero la gente ahora mismo está cuando mucho hidrasil vale mucho 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 la están jugando mucho están probando ahora yo no sé si será realmente buena o efectiva pero se hidrasil ahora está bien y sobre todo con esta carta vale con la colera forestal te llenan la mesa te tiran una colera forestal te dan asalto con el aumento y te pueden matar eh y la verdad es que al valerse ya también te sirve para curarte si tenéis hidrasil yo recomiendo que matáis o lo menos alguna pues eso es el mazo básicamente un forestal tempo llenan mucho la mesa de hadas usan metera para limpiar mesa usan la medida de hadas para reventar y tiene list de finisher pues después de decir eso vamos a hacer una partilla y a ver qué tal vamos a ver un vampirico vale este mazo deberéis bastante bien contra vampirico porque es muy agresivo y nuestro finisher en el 7 el suyo en el 8 a la gracia en el feo y eso es una ventaja muy grande bueno vamos a quedar a metera y nos vamos a quedar todo y vamos a intentar abusar de eso no de nuestro turno 4 ya jugamos metera o jugamos lene depende de la situación vale tía me la voy a guardar aunque la pueda haber jugado pero como pueda ser tía fuego antiguario igual ya es lo que voy a hacer vamos siguiente turno jugar arma la encantadora y un hada y luego ya vemos si ya hacemos lene o meterá vale apasi que traes uno si quiere por lo menos se nos queda un minchito en mesa vale meterá no es lo mejor del mundo para matar a un flaura pero lene tampoco también la perdería así que ese así que da 4 vidas 4 vidas difícil de matar me puede pegar y tengo un hechizo no es tan difícil pero si hace eso ya me llevo una carta y yo me conformo con una carta si hace cualquier cosa para que me lleve 0 eso ya me molestaría más esto tiene bastante buena pinta jugamos esto jugamos esto jugamos esto evolucionamos esto y bonificamos aquí esta es una jugada muy muy fuerte porque esto va aquí no recibe daño esto va aquí y esto me queda 6 y mirad la mesa que hemos dejado estas son las típicas jugadas que que se ve forzado a jugar un flaura porque si no es que te va a tu casa y se va va por el 6-5 no pues esta es la carta de media y ahora tenemos que llenar preparar mesa para nuestro guinellis ¿cómo hacemos eso? muy fácil jugamos esto jugamos esto dos o más si has jugado cuatro o más tres pues la verdad es que la hemos llenado una mesa a ver esto me lo estaba planteando digo lo lleno o no lo lleno porque estoy quitando un hueco pero él seguramente la jugada que haga él va a limpiar porque si no limpia le estoy enborqueando ah pues esta es guinellis y punto no tiene más lo tengo de tal ¿no? con la evolución 3x4-12 pero bueno él ve que es mucho daño le queda una carta tiene 18 de vida murcelago muerto este mazo va muy bien con murcelago de lo mejorcito vale un vampiricón uuuh cofre legendario si creo que la esquina vamos a quedar halconero puede que me quede la ombre hoja si no me limpia si no me limpia nada digo llenando mesa llenando mesa llenando mesa y juego la ombre hoja puedo sentenciar entre 1-5 eh que no es ninguna don teoría ah no, él también 1-1 que si muere por lo que sea por lo menos me saco nada aquí el fuego anti-aéreo no es que se ha tomado del mundo pero con el halconero voy generando aquí bichitos vale pues aquí hay que usar fuego anti-aéreo mmm tengo demasiado vamos ganando mesa a ver a eso le ha jugado esto ¿no? eso nos lleva un punto de daño está muy bien para ver el daño que te han que te han hecho durante la partida vean las cartas y lo cuentan la verdad es que una herramienta es muy buena vamos a ganar a pájaros aunque sea bueno no la estamos limpiando y ahora vamos a jugar el rey del insecto podemos eh no es esto lo voy a guardar eh pues si no como ves esto vivo le pico de atrás eh esta evolución 3 5 le puedo dejar a 9 vamos a sacar otro par vale eso es lo que yo quería eso es lo que yo quería eso es lo que yo quería a ver amigo a ver amigo ¿cuántos tics lleva? pues lleva 2 tics pues con el aria no me limpia se queda bien con estas dos perdón bueno así lo va a hacer porque yo creo que tampoco he ido a foto es a 3 por qué vamos a contar lo que voy a contar a ver la chica también ah claro ha sido 2 siervos 2 siervos y el avar asi que ha sido 3 puc 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 puedo pegar 3 y 2 ese bicho hay que matarlo para salvarlo que es lo que voy a hacer así es son dos y dos realmente necesita un punto de daño más así que lo que puede hacer con eso no lo puedo hacer bueno algo algo pues me la va a ganar me va a ganar por Vira no la puedo eliminar no puede eliminar a Vira me la he sido demasiado greedy y mira la partida se me ha recordado es que no lo he metido nada, ya no podemos ganar bueno, puedo jugar a Guinelis y si no me mata es que me va a matar es que el problema es que mete de nuevo y me va a tirar el vampiro y me mata de este turno siguiente bueno, tiene que limpiar tiene que limpiar no, tiene daño de sobrar bueno, pues bien jugado por su parte en la anterior partida habéis visto como he atracado a un vampiro y aquí habéis visto como me ha atascado o realmente no he utilizado bien mis recursos que también puede ser y me ha ganado el vampiro estas cosas pasan vamos a echar la última vale, un dracónico a ver si ganó el gozo legendario ahora va a quedar todo están aquí en la inhalada que está muy bien alrededor del insecto para luego a ver si lo conseguimos hacer bien vale, vamos a generar hadas que nos ha por hadas muchas hadas a la encantadora de hadas seguramente luego a la reina exacta puede caer muy muy bien y luego ya vamos llenando con la hada el n vamos a intentar ganar la mesa no sé si puede ser el mazo de storm si los bichos pegan a la cara puede ser el mazo del mazal que está muy de moda últimamente y un round se juega y peteca también se juega un poco madre mía este bicho es un mazal si lleva eso es un mazal no hay que dejar de no, no, un mazal en fin pues cuando el mazal este mazal está mal porque llevamos mucho mesa él solo deja un bicho y a veces eso es una desventaja muy grande vale, pues este es perfecto este es perfecto se me queda vale a ver si jugamos esto aquí jugamos esto aquí y limpiamos vale el problema es que va a traer un bicho que se carga cualquier bicho es un mazo un pica de 5 ya que lo ignoro minoro y simplemente lleno a mesa una buena opción y es lo que voy a hacer no tiene guardia yo ahora lo ignoro me puede matar como mucho dos bichos juego el hombre hoja que hace que hace algo peor que problema si son tres bichos aquí pues esto es malísimo 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 pegame la cara pegame la cara hombre son tres bichos de mierda pegame la cara de tres hombre pega face que problema es que sus bichos tienen mucha vida y no me sirve bueno pues le vamos a sacar valor a este halconero son dos pájaros asesina y hay que empezar a quitarse pasa me quita el 3-5 que es súper molesto yo creo yo creo yo creo que lo vamos a limpiar bueno ahora si tiene el mazel me lo juega y tal pues lo mato con la rapa celestial algo a algo algo a algo nada no creo que gaste la evolución o sea que tengo un pájaro asesino gastas la evolución tío pero si tengo un pájaro asesino bueno esto es muy bueno me va a sacar cero de rentabilidad tío y ahora podemos jugar esto y nada ya sé pues jugar una es una estupidez para jugar una juega a cero ficha costiva voy a pegar de 6 voy a pegarlo voy a pegarlo algo a uno para nada para nada limpio ahora la cosa se va a poner muy cojadiva ya tanto ya tanto no puedo llegar limpio soy un mazo agro he hecho más de lo único que puedo hacer ahora es llenar mesa y razar y razar voy a jugar hasta esto lo único que puedo hacer es llevar mesa y razar y que no me mate intentar limpiar el siguiente turno pero vamos bueno él supongo que no bajará nada me pegará la cara y pasar el turno así que le sale perfecto no, no, no me pegará la cara y pasar el turno es lo mismo no, no, no no se activa la habilidad pero el turno no me mata no puedo hacer nada para no morir pues hemos perdido partida de paliza y hasta aquí se va a quedar el vídeo los mazos de mazel vamos podría hacer un vídeo para hablar de los mazos de mazel que cosa más absurda no y funciona bueno pues hasta aquí el vídeo forestal delco como veis un mazo que si sale muy bien agresivo puede ser mucho daño por ejemplo a mazos como ese vampirico de la primera partida aunque la segunda partida es otro vampirico no va a ganar así que no es imbatible vale no va a ganar todos los vampiricos el vampirico es un enfrentamiento muy difícil porque es un mazo muy fuerte y este mazel que es otro mazo que se ha vuelto muy moda y el de dragón es que es bastante bueno vale es un meme pero como dragón tiene tantas cartas buenas se puede poner una de cada copia y con la habilidad de mazel conseguir un mazo competitivo quien quien no se lo imaginaba con la habilidad de mazel nadie pues si os ha gustado el vídeo podéis darle al like podéis suscribiros pasar con un nuevo vídeo mucho sorte en vuestro camino viajeros adiós